Barceloneta En lo profundo del corazón Rincón Boricua, Rincón Boricua Mi derruñido encantador En el espejo de tu gran río Es donde nace la inspiración Esplendorosa, esplendorosa Cual bella rosa de ensoñación Tu hermosa playa, Barceloneta Tu sol de oro, primaveral Son un regalo, son un regalo El rey eterno, Dios celestial El rey eterno, esplendorosa Son un regalo, del rey eterno Dios celestial El rey eterno, Dios celestial El rey eterno, Dios celestial El rey eterno, Dios celestial